Música Caminando, caminando para el campo yo me iré Caminando, caminando para el campo yo me iré Si me he venido del pueblo al pueblo no volveré Si me he venido del pueblo al pueblo no volveré Pase hambre, pase el frío, pase la calamidad Pase hambre, pase el frío, pase la calamidad Si se ha ido el amor mío me quedo en mi soledad Si se ha ido el amor mío me quedo en mi soledad Lamento de un campesino que su gran amor perdió Lamento de un campesino que su gran amor perdió Si me he venido del pueblo al pueblo no volveré Si me he venido del pueblo al pueblo no volveré En el campo yo me siento bien ¿Cómo no voy a sentirme si el campo es mi vida? En el campo yo me siento bien Allá yo tengo a mi vieja, mi vieja querida En el campo yo me siento bien Vámonos, 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 vámonos pa'l campo En el campo yo me siento bien Agarro mi maleta, agarro mi culata Y me la llevo pa'l campo Bueno, ahora El chule, juega Quintero Ven en el campo yo me siento bien Ven, vamos al campo En el campo yo me siento bien Allá vengo a mi viejita, a la que quiero tanto En el campo yo me siento bien ¿Qué campo, qué campo, qué campo? Yo te quiero, te quiero que tanto En el campo yo me siento bien Ven, 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 ven ¡Gracias!